Nos encontramos en la máxima casa de estudios, estoy en compañía de la abogada María Antonia Navarro. Es nuestra segunda funcionaria que sale del país a representarnos. En este caso, pues ella ha sido designada embajadora de Honduras ante el pueblo y gobierno de Chile. Abogada, ¿cómo recibe usted este nuevo cargo? Bueno, es un honroso cargo que el pueblo y gobierno de Honduras me delegue su representación ante el pueblo y gobierno de Chile. Lo recibo con mucha humildad, con mucha responsabilidad, comprometiéndome ante el pueblo y el gobierno de Honduras, poner el mejor de mis esfuerzos, lo mejor de mi sapiencia y experiencia, al servicio de que las relaciones entre ambos países sean las mejores. Tenemos entendido que usted presenta sus cartas credenciales ante la presidenta Bachelet el próximo 7 de mayo. Sí, eso es lo que se nos ha informado a través de gestiones que se han hecho en la sede diplomática nuestra y con la cancillería nuestra. Al llegar a mi destino, estaremos confirmando esa información y pues estaremos abordando lo más pronto posible las gestiones al frente de la misión diplomática. En el plano académico, en el plano técnico, ¿de qué manera el país se va a beneficiar con su gestión por el potencial que representa Chile a nivel de América Latina? Bueno, nosotros procuraremos desempeñar todo el esfuerzo que sea necesario para que todos los niveles de la educación puedan beneficiarse de toda esa experiencia del país receptor y toda esa buena voluntad de su ayuda técnica que siempre ha existido tradicionalmente las relaciones entre ambos países son de vieja data y básicamente si hay un componente que las ha caracterizado es que el pueblo y gobierno de Chile siempre ha dejado su sello en la asesoría técnica educativa en el país en todos los niveles. Creo que el mayor legado de esas relaciones entre otros, no menos importante, es la cooperación en materia de educación. ¿Qué criterio le merece o qué opinión tiene usted de la presidenta Bachelet que ya ha estado como primera mandataria por un segundo periodo? Bueno, es una gran líder en América Latina, es una mujer que ha tenido la oportunidad de regir los destinos de su país y eso nos parece que es muy significativo y es emplearizante hoy en día en el continente y en el mundo. Bueno, ¿qué otros planes tiene la abogada hacia corto plazo? Me imagino que usted ya está pensando en su plan de trabajo, su equipo, su proyección y beneficiar a este país. Bueno, sí, se estila, verdad, hacer la preparación de toda una agenda para una vez que asumamos nuestro puesto en legal y debida forma, posterior a la entrega de las cartas credenciales y solo hasta en ese momento pues empezaremos con nuestra agenda y con nuestras instrucciones de Estado y de gobierno para poder desempeñar la representación diplomática junto con el equipo que ya se encuentra en la misión para hacerlo para el bien y para la mejora de ambas relaciones entre Honduras y Chile. ¡Gracias!